En el juego va bien pegado a la banda izquierda, Perinciolo Ahí lo tenemos, ¿no? 1 a 0, nuevo a Chicago Gol de Castro, juegista en el banco, o sea, puede llegar a entrar el que hizo el gol en el tiempo anterior Otra de las rarezas, ¿no? Para ir destacando Imagínate que en el segundo tiempo hace un gol también Me encanta ¿Cómo hacemos después la síntesis del partido? Es raro Saca de cabeza en el medio, toma a votar y la busca por el sector derecho Ahora Marfil quería aguantar con el cuerpo, terminaba perdiendo Era Agustín Paz, el número 11, gana ahora en el sector izquierdo ¡Ay! Le erró al arco ¡Ay! No te lo puedo creer, pide todo mano igual, ¿eh? El banco de Chicago, de Chaco Federal, pide mano Pero no puedo creer, yo me voy a quedar con el remate final Del número 10, de Obregón Le erró al arco, estaba sin arquero Alguien que me lo explique, por favor, Caruso Se vuelve loco, Mosera, la clave está en el costado izquierdo De atrás, en ese manual entre Periciolo y Martínez Otra vez, el centro bajo Ahí vemos, ¿no? La termina agarrando mal la pelota Yo no veo que haya algún roce de una mano Tal vez una jugada rápida, algún desvío Algún fruta que no sale Lo cierto es que Chicago salió desorientado Mucho más activo Chaco Forever En estos primeros minutos La pilota la tenia y Rittier Se viene para el sector izquierdo Ahora la van a abrir para Periciolo Ya domina el número 11, vuelve una jugada para el medio Juega y Rittier otra vez de espalda Periciolo va a encarar Se puede meter para el medio No se entendió con Obregón El único que por ahora Desentona en este arranque de Chaco Forever Siluera la revienta hacia arriba El que la va a cortar ahora Es Calegari El capitán la manda segura Ahí hacia afuera Ahí saque de manos ahora para Chaco Forever La tiene Periciolo La puso para el medio ahora Para Caparecchi Rittier El que recupera rápidamente Es Balbuena Arranca a correr El número 7 La abrió para el sector derecho Ahora se viene Agustín Paz Volcado en el sector derecho El cambio de Bottari Para el sector izquierdo Y los aplausos Que caen en la tribuna Son para el pase del número 5 Ya la tenía Arroyo Tomás Rossi ahora con la pelota Juega el número 6 El balón abierto Otra vez para Diego Arroyo Principal En la participación Del gol De este encuentro Ahí también de la mano Con el goleador No Castro que está en el banco Exacto En el día de hoy Si que viene de convertir Precisamente también Arroyo En el triunfo 2-0 Sobre Atlético de Rafael Es el segundo gol Participación directa en dos goles Una asistencia y un gol Para el 3 de la reserva De Chicago Correcto La salida Le corresponde al Torito Revienta justamente Diego Arroyo El que la peinaba Era el número 9 Maggi Le termina quedando ahora A López López es Tomás La ponía por el medio Ahora para El futbolista Obregón Recupera el número 10 De Chicago Bebellino Cardoso El pase para atrás Con Diego Arroyo Empieza otra vez por el medio Con Cardoso Juega ahora Para Amarfil La tiene el número 8 El pase para Calegari Abre rápido El sector derecho Con Adrián Martínez Va a proyectarse El número 4 Ya la filtra bien ahora Para que aparezca Paz Gira hasta el fondo El centro de Paz El cabezazo No llega Y la va a buscar Cardoso Le quedó para la diestra Peguelé Cardoso Y en la pierna Salvadora de Valenzuela La busca igualmente Cardoso La abrió para Arroyo El centro por lo bajo Corta Y la manda al córner Tomás López Ahí tiro de esquina Y es para Nueva Chicago Bueno y Me acuerdo del primer tiempo Que había sido bastante chato Bastante cerrado Friccionado Con Chaco metiéndose atrás Un nuevo partido Distinto Totalmente distinto Chaco lo va a buscar Chicago entiende que es local también Mucho de vuelta Mucho espacio En la mitad de la cancha Mucha transición rápida Y eso favorece a la dinámica De juego Vamos a ver cuánto Chaco Puede diversificar las energías Jugó hace 48 horas Contra Temperley Ahí tiro de esquina Y es para Nueva Chicago Y la Ramiro Balbuena Número 7 El encargado de la pelota parada En el día de hoy El centro con Rosca El primer palo Lo saca de cabeza El número 9 Martínez Joel Digo Bien Y la pelota Termina quedando en las manos A Gastón Caruto Larga la volea Para el sector izquierdo Se viene ahora el número 11 Estamos hablando de Perinciolo Va a llegar primero Estefano Calegari La va a cubrir el capitán Ojo Ojo Ahí está muy bien La durmió el número 5 Tomás Botari Ahí saque de arco para Chicago La sistematización de Forever De buscar constantemente Mientras siguen las quejas El banco De la visita Porque Dice que la toca Exigía un tiro de esquina Pero lo buscan constantemente a Perinciolo En ese mano uno con Martínez Y hay un buen acompañamiento Por dentro de Iritier El que tiene que estar más atento Para dañar Porque ataca el espacio No se involucra En la zona de generación de juego Sobregón Buena pilota larga Para Iván Maggi Que la aguanta bien de espalda El ex hombre De New Soul Boys El balón de Arroyo Ahora por el medio Con Botari El giro Y otra vez para el número 5 Ya recibe Tomás Rossi El número 6 Jugando por el medio Ahora con Amarfil El cambio de frente Para el sector izquierdo Con Digo Arroyo La pone bien de cabeza Ahora buscando a Balbuena No va a llegar La pelota se va a perder Por el lateral Y será saque de manos Para Chaco Forever Corrige Nueva Chicago La estructura de la mitad De la cancha Para evitar sufrir Las transiciones Ante la pérdida Amarfil A misma altura que Botari Y de esa forma Cubren todo el ancho del campo Dividiéndose los cuadrantes Del centro hacia izquierda Amarfil Si entra a la derecha Botari 6 minutos 45 Tenemos De esta Primera parte Del segundo tiempo Recordemos Dos tiempos Uno de 23 Uno de 22 Y un intervalo De 5 minutos Para hidratarse Alguna breve indicación Y ya Para la continuidad De este segundo tiempo Que lo está ganando Chicago Por 1 a 0 El saque de manos Termina recuperando ahora Con falta en ataque El número 9 Joel Martínez Y el tiro libre Será en posición defensiva Para Nueva Chicago Lo bajaron a Diego Arroyo Que no le sirve a Chicago Exponerse al golpe Por golpe Para no saber que tiene Una dinámica De un equipo ambicioso Como lo vimos ante Atlético Rafael El pasado viernes Y creo que el cambio Que responde al ingreso De Maggi Es buscarlo más en largo Maggi puede pivotear más Castro es un finalizador De la jugada Un delantero Que necesita Ser abastecido Frente al arco Maggi juega más Para los volantes El que recupera la pelota Ahora es el uruguayo Silvina Alargo el envío Le termina quedando Ahora Joel Martínez La quiso agotar Y se resbaló Le termina quedando A Botari Gira a Botari La pone para atrás Ahora con Rossi Rossi al medio Para Marfil A Marfil la abre Para el sector izquierdo Ahora con Diego Arroyo Ya domina la pelota El número 3 Que se toma su tiempo Porque no tiene apuro Chicago Tiene que estar tranquilo Mente fría Y corazón contento Exacto No exponerse Como decíamos Por golpe No le sirve Al equipo de Lobo Montenegro Bajar las revoluciones Hacer que el reloj corra El envío largo Ahora de Tomás López El ex hombre de Quilmes El zaguero central Loide Chaco Forever El que aguanta Y agarra la pelota Es Iritier La filtró Buscando a Genaro Rossi Revienta la pelota Ahora largo En el fondo de Chicago Habrá saque de mano Para Chaco Forever Que tiene a los suplentes Por ahora Tranquilos a un costado A diferencia De los de Nueva Chicago Que ya están haciendo La entrada en calor Si Y el que más se desprende De los delanteros Termina siendo Rossi Intentando juntarse Con Iritier Que es el que más contacto Tiene con la pelota En la mitad de la cancha El eje del juego Del equipo Osela Iritier El balón al medio Ahora Con Genaro Rossi El pase para atrás Con Santiago Valenzuela Un poquito Más de contacto El número 5 Que tiene hoy Chaco Forever Metido casi entre los centrales Abrió para Pérez Se viene ahora a correr Por el sector derecho El futbolista Obregón Pasó bien Obregón El centro que va al área Buscando a Martínez Un desvío Me parece que hay tiro Me parece que hay tiro de esquina Es lo que marca Barrasi También el asistente Hay córner El primero Para la visita El segundo del encuentro Lo veo bien a Chaco Forever Sobre todo cuando intenta esto Atacar por los costados Como decíamos Peticiola por la izquierda Obregón Primera llegada por la derecha Exigiendo Siempre Martínez Dentro del área También exige A que estén atentos Los centrales En este caso Para que Rossi la envíe El tiro de esquina Se va a entrar al córner Para la visita Dos hombres Para ejecutar Uno solo le va a pegar El centro Que se va abriendo Al punto penal El cabezazo de Martínez Quedó bollando la pelota Le pifiaron Le busca la volea Por lo bajo El remate Un desvío Pero volvía El número 10 Obregón Luego del remate De media vuelta De Tomás López Hay tiro libre Indirecto Y es para Nueva Chicago No sé si es más claro Chaco Forever Pero si es más insistente Si entiende Esa búsqueda de partido Con mucha ambición Me parece que el negocio Está por los costados Arroyo Bas Porque Que suele ser Muy incisivo Una ofensiva Deja ese hueco Y por ahí puede filtrarse Obregón En el mano a mano Del otro costado Perinciolo Está haciendo superior A Martínez Y luego como apoyo interno Siempre Iritier Tiene más claros Y afinados los conceptos El equipo Osela El envío largo de Ferrero El arquero La va a buscar ahora Para sacarla de cabeza Lissendecker Termina quedando ahora Por el sector izquierdo Perinciolo Queda corta Y se viene Nueva Chicago Ahora a correr En los pies De Amarfil El centro Amarfil El corte De Tomás Bota De Santiago Valenzuela Perdón El número 5 De Chaco Hay córner nuevamente Esta vez para Chicago Del sector derecho Lo mejor de Chicago Es la presión Tras pérdida Porque en ese despeje Al lado Balbuena Y hay otro partido Y hay otro partido Que se está jugando Se está cerrando La fecha 5 Esto es fecha 3 Se está cerrando La fecha 5 Atrás de la pantalla De Taze Sports Se puede seguir el partido Entre Gimnasia de Mendoza Y Deportivo Madrid Que igualan 0 a 0 Hashtag nacional El envío largo Hacia el sector izquierdo Buscándolo Al futbolista Cardoso Se venía Belio Corta por lo bajo Ahora López La aguanta de espalda Había falta Un espucón Dice que no El árbitro Barraza Se viene a rollo Tira la pelota Larga Muy larga La proyección Del número 3 Habrá saque de arco Para Chaco Forever Y es curioso Lo de Es verdad Hace 48 horas Chaco Forever Pero deja de banco Será A Jonathan de la Rosa Que participó directamente En los dos goles Que tiene Forever En el de Nievas Y en el de Giritier Los aplausos Para Agustín Paz Y la presión alta Para mandar la pelota Lateral Que lo va a hacer Matías Silvina El Uruguayo Nacido en Montevideo 24 años para él La pelota la tiene ahora Perincho Uy que lindo Caño Pasó Perinchiolo La pone por lo bajo Ahora con El número 7 Genaro Rossi Pierden el balón Y se viene ahora Chicago Que quiere El despliegue rápido Buena pelota Se viene ahora Agustín Paz Por el sector derecho Le quedó a Paz El centro Mordido por lo bajo No llegó a ser centro No llegó a ser remate Lo concreto Es que le quedó La pelota en las manos A Canuto Esto hace bien Chicago Transita bien en la mitad De la cancha Para desprenderse Acumula pase por dentro Cuando busca la presión De Chaco Forever Sale sobre los costados Compás internado por la derecha Arranca Eritier La pelota Perinchiolo Y el mal pase Del número 11 Los gritos de Osela ¿No? Que es En el buen sentido ¿No? Pero para el jugador Insoportable Más si lo tenés al lado Porque te grita Del minuto 1 Al 45 Los vio intenso Los vio intenso Los partidos Genaro Rossi Arranca Rossi Tiene espacio Tiene tiempo La pelota para Perinchiolo Juega De Zurda El pase Con envío al área Para Joel Martínez La bajó para Obregón La volea de Obregón Volvía El número 9 Había quedado En posición adelantada Posición prohibida Hay tiro libre Para Nueva Chicago Pero esa es la conexión De Chaco Forever Siempre que conduce Y Chiritier No hay marca asignada Decíamos Tanto Marfil del Camerano Como Botari Muy atrás Muy replegados Baja Baja Estefano Rossi Y de esa Genaro Rossi Y de esa forma Es como Queda Joel Martínez Con los dos centrales De Chicago Termina sobrando uno Y encuentra Un hombre libre En tres cuartos Forever El envío largo De Ferrero Bueno de arco a arco Como cuando Jugábamos en el fútbol 5 El envío Directamente a la mano De Canuto Ya juega por lo bajo Con Milton Lejendejer Puede abrir Para el sector izquierdo Con Silvira El balón va para el Montevideo La pole por lo bajo Ahora para Perinchiolo Buena presión de Chicago Y recuperación rápida Adrián Martínez Recupera Marfil Ahora con Botari Saliendo para el sector izquierdo Con Diego Arroyo La tiene el número tres El chico De las inferiores De Nueva Chicago Domina ahora Tomás Rossi El retroceso Con Facundo Ferrero La pide Calegari Primero el envío Por el medio Para Botari Otra vez Con Rossi Y por arriba Para Arroyo De cabeza Buscando conectar Con Cardoso Recupera ahora Chaco Forever Lo hace rápido de nuevo El número tres a Arroyo Le termina quedando A Genaro Rossi Le va a dar un aneo Para que la busque Irithier Perdía la pilota Y se viene Chicago Buen envío para Pai Y está el segundo Pal Gol 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 De Nueva Chicago Conexión rápida Sincronización corta Y sencilla En los pases Quedó mano a mano Agustín Para darle paz A Nueva Chicago Amplía la ventaja El Torito Chicago 2 Chaco Forever 0 Agustín Paz Marca el segundo Gol del partido Y tal vez En la insistencia En la idea Era mejor Chaco Forever Pero decíamos Está mejor en esto Chicago En la presión Quedó Desguarnecido Quedó partido El fondo de De Chaco Forever Ante la pérdida En mitad de cancha Y la mecanización Era esa Era buscar presión Por dentro Para abrir hacia la derecha El que iba siempre Era Paz Volvió a pisar el área Era de mano a mano Cruzó el remate No falló Y ahora Nueva Chicago Saca ventaja De dos Quiere hacerse fuerte Mataderos Que por ahora Ganó todos los partidos En este campeonato Que jugó Se ilusiona el Torito Con grandes cosas Sobre todo Uno tiene que hacerse fuerte ¿No? Lo dicen siempre En casa Y después Lograr esa Contundencia afuera El envío largo De Diego Arroyo Lo gana Chicago Dos a cero Agustín Paz En el día de hoy Y Castro Hace 15 días atrás Está caído Evelio Cardoso En el Torito En la mitad de la cancha Sí Ahí se recupera Muy bien Aguerrido de Chicago Ahora sí Un 4-4-4-2 Paz Paz Y en la mitad de la cancha La pilota la tiene ahora Milton Leyendecker Tomás López, apertura para el sector derecho Con Lucio Pérez, gana de cabeza Arriba ahora, el recién ingresado Vergara, y el lateral Que es para Chaco Forever, ya lo hace Largo, Lucio Pérez La quiere ganar, Genaro Rossi No lo logra, por eso El lateral ahora, corresponde a Nueva Chicago En 20, quedan 3 Para que finalice la primera parte De estos dos tiempos Que en total harán 45 minutos Me gusta mucho el trabajo de la mitad de la cancha Como se reparte en el medio A Marfil y Botari de Nueva Chicago El corazón Del conjunto de Andrés Montenegro Radica en la presencia de ellos dos en el medio La salida en largo Y la recepción De Balbuena, largo ahora Arroyo Quería conectar Iván Maggi En segunda instancia, tampoco puede Le vuelve a quedar ahora López Sale el número 2 La tiene Leschendecker ahora Abriendo para Lucio Pérez Rossi Y otra vez Con Milton Leschendecker Buen giro Del número 6 Que casi que Por un instante se olvidó Que es Aguero Central Buena recuperación ahora Con Tomás Botari Saliendo para Estefano Calegari Puede abrir para el sector derecho Y ya lo hace con Adrián Martínez La controló con el pecho Pica de nuevo Paz Está intratable Paz Pasó pero cerró bien Yendo al piso primero Tomás López Sigue Paz Le vuelve a quedar a Martínez Paz otra vez para Martínez Envía al área El centro Y el cabezazo Cae de la tribuna Pasó cerca El remate de cabeza De Iván Maggi Ay saque de arco Para Chaco Forever Con el 1 a 0 Se luce Chicago Justifica este triunfo parcial Paz Por ahora el mejor De este De mi partido En esa combinación Con Adrián Martínez Arrastró las marcas Generó la profundidad Del centro Y un muy buen gesto técnico Porque está volviendo Para atrás Fuerza del cuello Sacó Iván Maggi Con potencia Precisión Al lado del palo izquierdo De tanto Bueno Voy a ser bueno Y no voy a comentar Nada de esto Que acaba de pasar De este yerro En la salida De Chaco Forever Vamos a ir de largo Como si el saque de arco Hubiese sido ahora No me quemes No, no, no Claro Porque no voy a exponer A Tomás López Que quiso controlar En dos tiempos Adentro del área Cosa que Está casi prohibida La pelota la tiene Tomás Rossi Stefano Calegari Con el envío Ahora por lo bajo Para la aparición De El número 8 Estamos hablando de Maximiliano Barrefil El pase filtrado Para que corra Paz Gana ahora con el cuerpo Silvera La hace rebotar Y la va a aguantar Para que se pierda Y gane ahora Un saque de arco El equipo visitante Que bueno Necesita Ya para la segunda etapa Reactivar Y buscar Dos goles Ahora la falta de uno Si, si, si Eh Veremos Como O que este equipo Cambia, no O sea En los últimos 22 minutos Muy bien entonces Veremos si agrega algo El cuarto árbitro Porque me parece que no prendió el cartel Porque lo intentaron hacer prender Y no funcionó La pelota la tiene Por lo bajo Botari El cambio para el sector izquierdo Ahora con Diego Arroyo Se toma su tiempo El número 3 El que pica ahora Es Vergara Pasa primero la pelota Por Balbuena Juega el número 7 En medio con Calegari Ya la controla Dentro del círculo central Uno más va a jugar Muy bien La pelota ahora De Adrián Martínez Otra vez Calegari El giro de Marfil Pica por el sector derecho Martínez Buen cambio de frente Para que aparezca Balbuena El control en el área Gambete y metase Balbuena El remate al arco El arquero Bien y buena respuesta De Gastón Canuto Y sale Ya con la pelota El uruguayo Silbera Juega bien de nuevo Silbera Bien Si hubiese público chaqueño Caerían los aplausos Termina perdiendo la pelota Ahora Le quedó a Marfil La hace rebotar Gana ahora con el pecho El número 8 Estamos hablando de Grittier Juega Leyendecker Está lírico Los defensores de Chaco Otra vez Bueno Leyendecker Se tiene que volver A poner la 6 Tiene la 10 Y botines de gambeta En el día de hoy La abrió para Lucio Pérez Se va a terminar Esta primera parte El pase por abajo Para Obregón El control de espalda Quiere girar entre 2 Y pierde la pelota Balbuena ahora El pase por lo bajo Con Vergara Arroyo Cuando El árbitro del encuentro Julio Barraza Marca el círculo central Y dice Que al cabo De estos primeros 23 minutos Chicago Le está ganando 1 a 0 Más el 1 a 0 anterior Es 2 tantos contra 0 A Chaco Forever Y el que comenta Esta primera etapa Es aquí el comentarista Alejandro Caruso Y una primera mitad Corta Reducida Donde Chaco Forever Había salido más insistente Se mostraba Masagi Con la conducción De Littier Con Perinciolo En ese mano a mano Sobre Adrián Martínez Pero le faltó finalización Le faltó resolución Dentro del área Eso es lo que Terminó de faltar Con Obregón En las veces que llegó Chicago Se fue acoplando El partido ¿Cuál fue el cambio Que hizo Andrés Montenegro Para evitar exponerse Al golpe por golpe? Cerrar A Marfín Una altura que Botari Que se adelantara a Marfín Que presionara más alto Y de a poco A Chicago le faltaba juego Encontraba espacio Porque Se desprendía muy bien Lógicamente Forever Pero La presión de Chicago Empezaba a mejorar Y a partir de ahí Llegó la clave de partido Presionara a Marfín Recuperación Dio el pase adelante De Legendekker Y entre el central Y el lateral Salió ese pase filtrado Que Hacía un ratito También lo había intentado Chicago Con Paz Para mí El que mejor decodificó Lo que era el partido Por la lectura De donde dañar los huecos Siempre Entre Legendekker Y entre Silvera En esa filtración Encontró Con el remate cruzado De Agustín Paz El 2 a 0 A partir de ahí Fue todo Verde y negro No fue negro Verde y negro Porque Chicago Lo justificó Con el cabezazo De Gamay Previa participación También Entre Como dijimos Para mí La figura De ese mini primer tiempo Paz O al menos El más activo En el equipo de Montegro Junto a Adrián Martínez Y luego Con la última de Balbuena En esa Jugada individual Por la izquierda Balbuena Bien pegado a la derecha Paz Balbuena por la izquierda Paz a la derecha Así es como Intenta resolver Chicago Con un Magi Que fue sacrificado Que intentó Bajar Las veces que Chicago Se salteaba La zona de volantes Para abastecer Al medio Cardoso Que terminó saliendo Lesionado En ese mini primer tiempo Ya está en la cancha Matías Vergara Que pasó a la banda izquierda Y de esa forma Es como Chicago Se fue adaptando Para cubrir Los distintos sectores Del campo Para no sufrir Y justificar Desde el 1 a 0 Antes de ese 1 a 0 Era más Chaco Forever Pero Le faltó resolución Y esto se gana Con goles Uno llegó Tal vez No tan claro Pero sí insistente Y el otro Fue conciso En la primera clara Que tuvo Paz Convirtió Para sacar 1 a 0 Ahora Queda no ser Es la gran pregunta Porque Tendrá que arriesgar Sí o sí Le quedan 22 minutos Más Lo que decía Adicionar Barrasa Para finalizar Este partido Y tendrá que arriesgar Que ahí Las múltiples opciones Necesita juego Necesita compañía En el tier Que fue para mí Lo que le faltó Porque por momentos Lo vi demasiado solo Sin tanta opción Descarga Tenía que bajar Mucho Rossi Obregón Era el encargado De pisar el área O acumular delanteros Veremos cómo lo resuelve El entrenador de Forever Para Aunque sea Rescatar un punto Y viajar A Chaco Volver a Chaco En esta gira Por Buenos Aires Por lo menos Con 2 de 6 Uno ya lo sacó Ante Temperley Muy bien Ahí el comentario Y se viene ya Seguramente La segunda parte Con un cambio En Chaco Forever Sí A la cancha Era el 19 Es Gastón Novero Muy bien Gastón Novero a la cancha ¿Y quién abandona el campo de juego? No pude ver quién Quién se fue Y falta la pelota Sin pelota No vamos a empezar El segundo tiempo Correcto Importante, ¿no? Sí Normalmente En el fútbol Se suele necesitar Una al menos Pelota A ver Fíjense Están todos los defensores Sí Me parece que salió Milton Leyendecker Sí Por los botines Claro O sea, ahí Desarma La línea del fondo Exacto Arriesga Lo que yo dije Acumulación de delanteros Entonces Muy bien Cuando ya se está jugando La segunda instancia La segunda parte De este Tiempo Muy bien Bueno, arriesga Está bien Osela Porque no le queda Otra alternativa Tampoco No, es lo que tenía que hacer No rompe la mitad De la cancha No acumula volantes Pero pone una bola de referencia Ahora con Joel Martínez Y como dijimos Se ingresó a Novero El envío largo de cabeza Y el que la busca Para cerrar Es Tomás Rossi Jugando con Facundo Ferrero La presión alta De Joel Martínez Lo dejó gambeteado Y pagando Desparramado por el piso El arquero Ferrero El envío largo de cabeza Le va a quedar directamente Ahora a Tomás Rossi Que ya la abre para el sector izquierdo Con Diego Arroyo Está Muy activo En este encuentro Engancha a Diego Arroyo Ya la pone por el medio Se viene ahora Con el juego Vergara Rossi Hacia atrás con Ferrero Y no hay apuro Para el arquero de Chicago El envío largo Para Iván Maggi Pica la pelota Y la pone de cabeza Hacia atrás ahora Quien está reemplazando a Legendeker Que es el número 3 Silvera Que quedó como central ahora Y rearmó ahí como pudo Casi que Penicholo Va a tener que hacer la banda Casi completa Exactamente Un 3-3 4 sería casi El envío largo por arriba Va a llegar primero Silvera Saca largo la pelota Gana de cabeza ahora Calegari Completa Y le queda ahora en el pecho A Tomás Botari Abriendo para Adrián Martínez Martínez que gira Gambetea sobre su propia persona Y pierde la pelota Regala ahora Silvera Otra vez Con Balbuena Buen cambio de frente Para Diego Arroyo Se viene Arroyo Por el sector izquierdo Va a arrancar a correr Espera Balbuena Abierto por el sector izquierdo También Ahora el que recibe Matías Vergara Buena pelota Buscando el Arroyo La pelota pique Y se va a larga Hay saque de manos Y es para Chaco Forever Yo me traje un montón de datos Que en un tiempo No van a entrar Y más con el que ya está jugando Pero por ejemplo Chicago llega A los 248 minutos Sin recibir goles Como local El último fue El Chiqui Moreira Defensor de Vedrano En el triunfo 1-1 del torneo anterior A los 47 del primer tiempo El ex central de Quilmes ¿No? Defensor de Quilmes Claro Pasó por varios clubes En el ascenso Gran Gran trayecto Se viene ahora Perinciolo Gambeteó Salió para la zurda El centro por lo bajo Revienta la pelota Ahora Tomás Rossi Y el que arranca a correr Es Iván Maggi Que le cierran Haciendo el call Sanguchito Y termina recuperando La pelota ahora La tiene Canuto Canuto por lo bajo Para buscar a Tomás López Arranca López con el balón La pone por el medio Ahora para Javier Iritier Abre para el sector derecho Con Lucio Pérez Pérez al medio Otra vez ahora Para que la reciba El número 5 Valenzuela Giró bien Valenzuela Arranca a correr Hizo la personal Pide que alguien se muestre Le termina quedando la pelota Ahora Joel Martínez Aguanta el número 9 Termina abriendo y perdiendo Ahora con la aparición De Ramiro Balbuena Balbuena la pone para atrás Complicada Para Tomás Rossi Su tocallo Y termina reventando La pelota El número 6 Domina ahora La pelota Maggi Se viene ahora El número 11 Estamos hablando de Agustín Paz El autor del gol Pierde la pelota ahora Y arranca Franco Perinciolo La abre para el sector izquierdo Y pica Perinciolo nuevo Pasó y ya la tiene otra vez El número 11 Arranca a correr Le quedó a Perinciolo Pasó también ahora El número 19 Novero 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 hizo la personal Cayó en el área Dice que no hay falta El árbitro Barrosa Y lo que si hay Es saque de arco para Nueva Chicago Bueno y Novero que Se mueve por la izquierda Ahí lo vamos a ver La repetición Sigue quedando En la zona central Del ataque Joel Martínez Que baja Bastante más A la mitad de la cancha Para dejar ese hueco A sus espaldas Para ahí que Se intente infiltrar Obregón Y ahora El ingresado Novero La pelota la tiene Tomás Botari El juego para atrás Para Ferrero Uy Casi se complica en el fondo Buena la salió igualmente Con Vergara Y otra vez Botari Abriendo para el sector izquierdo Con Arroyo Pisa la pelota Arroyo Juega para atrás Con Tomás Rossi Rossi al medio Para Botari Juega el número 5 El envío largo ahora Para que corra Maggi El control con el muslo Diestro Del número 9 La abrió ahora Para el sector derecho Para que pique El futbolista Vergara Se viene el centro De Martínez Pasado Y termina Gastón Canuto Con la pelota En sus manos La falta Va a ser Amonestado El hombre de Chicago O no No Me parece que no Muy bien El enoje igualmente Canuto con Barraza Que le pide la tarjeta Y para mí con razón El arquero de Chicago Para Diego Arroyo Si Recordamos El único amonestado Hace 3 semanas A Marfil Después no hay amonestados Muy bien Esta tarde no hay Esta tarde no La amarilla más larga De la historia El envío por lo bajo Del futbolista Perinciolo Termina ganando ahora Rossi Rossi abriendo para Novero Se viene Gastón Sigue Novero El pase por lo bajo Para Marfil Para Irithier Irithier con Silvera Silvera cambia de frente Para el sector derecho Con Pérez Domina Lucio Y va a encarar Pérez La pone por el medio Ahora Le quedó A Valenzuela La pinchó de nuevo Se viene Pérez Cayó en el área Otra vez Barraza que no compra Y hay saque de arco Y es para Chicago Sí El enojo Obviamente Vamos a sacar las dudas A ver si Si era penal O no Esa última jugada El pase flotado Yo no No sé si hay Un contacto Como para Para sancionar el penal Muy bien Cambio En Chaco Forever Adentro el 18 Y el que abandonó ¿Quién ¿Quién fue? No llega a ver Cristian Núñez Es el que ingresó Muy bien 18 Cristian Núñez A la cancha Ahora Vamos a confirmar Quien fue El que se retiró Del campo de juego La pelota la tiene Pérez Abren para Cristian Núñez Juega el número 18 El balón ahora Para que juegue El número 8 Y Ritier Se viene Genaro Rossi Abriendo ahora Para Perinciolo El centro pasado La busca Núñez Picó la pelota Y se va a perder Ahí saque de arco Para Chicago No sé si no se fue Obregón Porque Pasó la banda derecha Recientemente Inversado Cristian Núñez Puede ser Porque no lo veo En cancha Al 10 Observando Puede ser que Sea él El que haya abandonado El campo de juego Entonces Afuera Obregón Estamos en lo cierto Se va a venir El número 15 Nueva Chicago También hay un hombre Cayo Esto de los cambios Con un partido tan reducido Será muy poco dinámico El segundo tiempo Y favorece más a Chicago Obviamente Obviamente El que estaba Condolencias Es Tomás Botari Así que puede venir por ahí El cambio Largo el envío ahora De Ferrero Termina recuperando Silveira La pelota se va a perder Igualmente retrotrae Había falta De Iván Maggi Y hay tiro libre Para El conjunto visitante Sí vamos Lo que tiene que hacer Chicago Es Tratar de defenderse Desde la tenencia de la pelota Ya no presiona alto No le interesa El equipo de Andrés Montenegro Sino que Se repliega Decidamente en su propio campo El envío ahora Por el sector derecho Para que se venga Cristian Núñez La marca de Diego Arroyo Había falta del 3 Y hay tiro libre Ahora para Nueva Chicago Y ahora sí el cambio Bueno Ahora sí se va A realizar la variante A ver Se va a venir El número 15 Hablamos de Gaspar Vega Y Zair Botari Muy bien Entonces Gaspar Vega Aplaudido Botari Sí Muy bien entonces Otro cambio en Chicago Ya tuvimos dos por lado En este Encuentro Sí A Chicago le queda una ventana Y a Chaco Forever Le quedan dos ventanas todavía Muy bien Brian Nieves ingresó Según la voz del estadio Entendió un poco más sentido Cuando bueno Se viene El remate al arco Y la tomó El arquero Ferrero Nieves Claro Número 15 Claro De Nueva Chicago No El 15 De Chaco Forever Brian Nieves Muy bien Se habrá equivocado entonces La voz Del estadio Gaspar Vega Entonces Al campo de juego Y la salida por lo bajo Ya para que la tenga Tomás Rossi El envío otra vez para Ferrero Nuevamente Rossi Pase por lo bajo Para Vergara Ahí se va a corregir El envío largo de Rossi Termina presionando ahora Joel Martínez Le regalaron la pelota ahora Para que se venga Núñez Apertura por el Sector izquierdo ahora Para la aparición De Perinciolo Lo bajaron Al número 11 Y habrá tiro libre Otra vez para Chaco Forever Que tratará de meter Mucha pelota al área Ahora Sí Y es lo que Lo que debe hacer el equipo De Diego Cera Ahora con una doble referencia Porque Ya Perinciolo está más cerrado En el primer tiempo Lo veíamos más de extremo Hasta acá Uno por uno A Martínez Ahora se cierra Pegado a Airitier Tratando de generar Una combinación por dentro Se va a entrar el envío Directamente al área El centro Pinchadito al segundo palo La querida Martínez Saca de cabeza Le termina ganando ahora Por arriba No va a llegar A completar Chaco Forever En el ataque Y habrá un nuevo saque de arco En los pies de Facundo Ferrero Para Nueva Chicago Que va caminando Buscando la pelota Sin ningún tipo de apuro Claro Sabe Que el Rojo Juega a su favor El resultado también Y cuando quiera Para hacer Repasamos lo que se le viene Para la próxima jornada Tanto a Nueva Chicago Como a Chaco Forever Muy bien ¿Qué le espera Al Torito de Mataderos? Será el domingo 10 de marzo 5 de la tarde Visitante del Deportivo Madrid Primer viaje largo Para Nueva Chicago Muy bien entonces Vamos a ir con la visita El saque de arco En los pies de Facundo Ferrero Que cierra a sus futbolistas Para meter el envío largo Buscando seguramente La cabeza de Iván Valls Pero primero Va a volar La cartulina amarilla Para el arquero Para el arquero Bueno Ammon estaba entonces Franco Ferrero En Nueva Chicago Muy bien El segundo para Chicago Suma el número 8 Claro A Marfil Que la arrastra Desde El encuentro suspendido Ganó de cabeza Ahora Calegari Se va a perder la pelota Por el lateral Y habrá saque de manos Para Nueva Chicago Derechito Al banco de Chaco Forever Que qué le espera Para la fecha número 6 Después jugar Dos partidos y medio En tres días Chaco Forever será local El sábado 9 de marzo Cuando reciba A Brown de Adrogué En su estadio Desde las 21 horas La pelota La termina recuperando Ramiro Balbuena Con falta Según Julio Barraza Y el tiro libre Para Chaco Forever Ya lo hizo rápido Lucio Pérez La puso para el medio Ahora con Valenzuela Abriendo para el sector izquierdo Con Matías Silveira El que la pide abierto En la izquierda Es Perinciolo Que se va cerrando Ahora por el medio La juega otra vez Para Tomás López López conectando Ahora con Valenzuela Juega el número 5 Arranca a correr Y se mete En el círculo central Apertura para el sector izquierdo Buscando a Perinciolo La termina ganando Paz Se viene el autor del gol Arranca a correr Agustín Paz Se viene por el sector derecho Arranca y sigue Paz La mantiene Ante la marca de Silveira Sigue el número 11 La aguanta de espalda Ahora la lleva al corner La va a rebotar La hizo rebotar Y gana un tiro de esquina Al corner Para Nueva Chicago Que intenta Convivir el fútbol lejos Del arco De Ferrero En el otro partido Gana Gimnasia de Mendoza No, sí Eso va a cero Gimnasia de Mendoza Y el Deportivo Madryn Como dijimos Rival de Nueva Chicago Próximo Muy bien Domingo Cero a cero Para Gimnasia de Mendoza Y Deportivo Madryn Atrás de pantalla La hizo cosplay Mimo descanso Para ambos Pero más desgaste Para Chicago Sí, sí Bueno, a Chaco Forever Que no le hagan De descanso Ni desgaste Este fin de semana Un despropósito Necesitan vacaciones Después de estos Los juegos de Chaco Forever El envío Que se vendrá en el área El centro Al punto penal El cabezazo de Maggi Se fue muy arriba Defectuoso Quedó caído igualmente Un hombre De Nueva Chicago Acuso un golpe Ramiro Balbuena Y creo que voló Una tarjeta, ¿no? Sí Para Silvera Sí, sí Así que Un amonestado más Cuando vemos El cabezazo incómodo De Balbuena No había nada No había penal No había nada Y por la protesta Un cortito ahí abajo Sí ¿Me dio la sensación? Sí Un cortito con el pie Yo creo que Llega la carrera Y termina chocando La salida De Chaco Forever Trece minutos diez Tenemos De esta segunda etapa Que será de veintidós minutos La pelota pega en la espalda ahora De Amarfil Se le pierde ahora a Perinciolo Y ahora saque de manos Para Nueva Chicago Y el aliento De la gente Del Torito Que cae En las tres tribunas Que tiene con público De las cuatro disponibles En el estadio Masaque de Nueva Chicago Es el equipo que Más remates al arco Ha ejecutado en la primera nacional Por promedio Trece punto tres por partido Y Matías Vergara Es un jugador Que más remates al arco Ejecutó en el Torito Con nueve Le sigue en Cardoso Amarfil Y Balbuena Con seis cada uno Sumete uno a Balbuena Con ese cabezazo Muy bien ¿Tenés la lapicera a mano? Sí Se vienen tres cambios en Chicago Bien Así que a A seguir tachando la planilla Porque Ya se va A buscar cerrar el encuentro El Torito Y meter las tres variantes Que le quedan Cuando La pelota se pierde Por el sector derecho Habrá la tela para Nueva Chicago Y ahora sí Los cambios Diecisiete Dieciocho Y diecinueve Diecinueve Así Todo junto Bueno A la cancha entonces El diecisiete Gustavo Fernández El diecinueve Ramiro Villalba Y me falta uno más El dieciocho El dieciocho Lo tiene adentro Vergara No, Vergara el dieciséis Claro, es verdad Dieciséis Gabriel Tamirano El que ingresó Ahí está El que va a ingresar ahora Es Vergara Muy bien Ahí está Gabriel Tamirano Ingresó con la dieciséis El que ingresa ahora Sí es Matías Vergara Muy bien Bueno, entonces A la cancha Gustavo Fernández Diecisiete Dieciocho Matías Vergara Y diecinueve Villalba Ramón Villalba Muy bien Entonces Entonces dijimos A la cancha Vergara A la cancha Dieciocho Matías Vergara Diecisiete Gustavo Fernández Y diecinueve Ramón Villalba Muy bien La salida Y los que se fueron Y ahora Los repasamos Agustín Paz Que salió Para el sector Derecho El autor del gol Amarfi Me parece Que se fue Muy bien Apenas Los tengamos ahí Los vamos A confirmar Entonces Porque también Ingresó Cuando casi La pierde En el fondo Chaco Forever Termina reventando Silvera Ahora los repasamos Los tres juntos Para que sea claro La pelota le termina Quedando con el remate Media vuelta Está bueno Probó El recientemente ingresado El número diecinueve Villalba Y ahí Salida ahora Que será para Chaco Forever Bueno Se fue Amarfil Se fue Paz Y falta uno De los que Se fue Que no sé si es Valbuena Muy bien Puede ser Amarfil Afuera Seguro Paz Seguro También afuera Adentro Villalba Vergara Y me está faltando uno Y creo que es Valbuena Me parece El número diecisiete De El diecisiete Fernández Muy bien Ahí está Listo La pelota Le corresponde A Chaco Forever La busca Fernández Justamente Por el Sector Derecho La pelota larga Ahora para que corra Iván Maggi Se enredaron En el fondo En Chaco Forever Terminan recuperando La pelota de Milagro Le quedó ya Al número ocho Initier Abriendo para el sector izquierdo Ahora con Perniciolo Buen pase Filtrado por abajo Para Novero Al piso Iba Para cerrar Calegari Le termina quedando Ahora Martínez Juega Adrián Martínez Por el medio Para recibir Para recibir El número Quince Termina quedando Termina quedando las manos A Canuto Ya juega por el medio Valenzuela Initier Abriendo para el sector izquierdo Con el número siete Rossi Arranca a correr Ahora Perniciolo 50 por ciento 50.4 Chaco Hoy error Chaco Forever Y se viene a la Vergara Terminó perdiendo la Vergara Y el que arranca a correr Es Lucio Pérez La triangulación con Iritier Otra vez Pérez Se le pide a largo Buscando a Joel Martínez Gana de cabeza Tomás Rossi Le termina quedando a Vega Vega que se le va Largo el control Y gana ahora Para correr Novero Novero por el medio Pica por el sector derecho Ahora Núñez La termina poniendo Para el medio Y revienta ahora Estefano Calegari Que la va a mandar Directamente larga Para que salga Gastón Canuto Último minuto y medio De juego Le termina quedando ahora La pelota en el saque De arco Chaco Forever Habrá salida Para la visita Veremos cuánto más adiciona Si se acentúa El mal momento De Chaco Forever Que todavía no pudo ganar El campeonato El último triunfo fue La última fecha Año pasado 1 a 0 Con gol de Jair Marín Sobre Villa Elmin En condición de visitante Hasta ahora Serían dos empates Y tres derrotas Para el equipo Osela El control Exigido De Perinciolo Ya tiene la pelota El número 11 Giró bien Y arranca a correr ahora La pide Novero Por el medio Sigue Perinciolo Y mira perdiendo Y recuperando la pelota Nueva Chicago El giro por el sector Rodrigo Ahora con Fernández Lo bajaron Y ahora salida Para Nueva Chicago Que es ilusión Obviamente su gente Que en su zona Hay punteros claros Como Colón Como defensores de grano Pero no Chicago no se quiere Bajar de la pelea El aliento Que cae de las tribunas Y tres puntos Que por ahora Se está asegurando Y metiendo en el bolsillo El Torito Tiempo cumplido Tenemos casi Veinte minutos Quedan dos Están los veintidós Iremos Malocadiciones El árbitro Recupera la pelota Ahora Silvera Está amonestado El envío largo Para Joel Martínez El giro Para conectar con Eritier El pase por lo bajo Con López López para Pérez La pide por lo bajo Núñez Pérez Otra vez Núñez Arranca a correr Lo bajaron Habrá tiro libre Y tarjeta amarilla Si Si hay un nuevo estado En Chicago El número dieciséis Y no va a Tamirano Exacto No se ingresaba Javier Tamirano Muy bien Tarjeta Amarilla Y el tiro libre Ya lo hizo rápido Lucio Pérez Juega el número ocho Ahora Estamos hablando De Javier Iritier El giro sobre el círculo central Buena apertura Otra vez para Lucio Pérez Control largo Abrió para Cristian Núñez Núñez otra vez para Iritier El control con la suela Pone ahora por lo bajo Para Novero El pase filtrado Buscando a Pérez Cierra Arroyo Gana ahora a Rossi La pelota Se va a perder Y habrá el lateral Amonestado igual Ferrero No puede tampoco hacer demasiado tiempo Exactamente Bueno Se le ha hecho arranca abajo También el partido Para Chaco Forever En la etapa complementaria Había hecho un buen primer tiempo No lo deshizo El gol de Paz Si tal vez El apuro Buscar dos goles En 22 minutos En un partido Que Chicago Supo planchar Que supo jugarlo a su ritmo Se va a entrar El envío largo De Facundo Ferrero Largo El pelotazo La hoja Por el sector izquierdo Vergara El control de Vergara Puede correr Gana primero Lucio Pérez De media vuelta Uy le pifió a la pelota Pérez Habrá el lateral Para Nueva Chicago Se nos termina Ya el encuentro Si tengo que elegir Una figura hoy Es Paz Si me tengo que quedar Con los 90 minutos tales El más regular Me parece que fue Arroyo Porque han sido pocos Los que repitieron Sí, es verdad Claro Hay pocos que hayan sido O hayan completado Los 90 minutos Pero coincido Arroyo ha hecho Un gran encuentro completo Pero sí Creo que la figura Hoy queda Por una cuestión de intento Y del gol obviamente Sí, exactamente Muy bien Lo voy a acompañar En esta decisión Para ir con Agustín Paz De Forager me gustó Irithier Le faltó compañía Sí Sí, pero igual Muy flojo Hoy Chaco Forager Sacando el arranque Sí Que le duró 7, 8 minutos Hasta el gol Después se ha Se ha caído El equipo chaqueño Habrá Un envío al área Puede ser uno De los últimos Tres, ¿no? Me dijiste Sí Muy bien El centro Que va a caer Cerradito al área El primer palo Y Canuto En dos, tres tiempos Se termina cayendo La pelota Bueno, probó al arco El número 16, Saltamirano Le quedó Arroyo La quiere buscar Rossi Ganó Genaro Se viene ahora Novero Sigue el 19 Encaro Novero El pase para Rossi Le quedó a Rossi El pase para Irithier Irithier al arco Bueno Le pegó muy mal La agarró muy de abajo Ahí saque de arco Otra vez para Chicago Esta es la intención De Forever En la desesperación El apuro Por momentos También muy solos Terminaron Rossi Novero Novero El ingresado Le costó combinarse A Forever Se vendrá el envío largo De Ferrero Estamos llegando A los 24 De esta segunda etapa El envío largo Del arquero Buscándolo A Iván Maggi Gana de cabeza Tomás López Otro que ha sido regular En estos 45 minutos Buen giro De Perinciolo Entró la pelota Mal Le terminó quedando La vega Jugando por lo bajo Ahora con Fernández Abriendo para Martínez Se viene Adrián Sigue Martínez Recupera la pelota Ahora Novero Quiere pasar por el medio Pierde la pelota Chaco Con falta En la anterior Y habrá tiro libre Ahora para Chaco Forever Y esto lo ha hecho Muy bien Chicago ¿No? Después del segundo gol En los 28 minutos que daban Cortar el juego Volverlo más lento Ya no No exponerse No dejar espacios La pelota la tiene Chaco Forever Se va el partido Se nos va El encuentro En la tarde De Mataderos Larga la pelota Peina ahora Vergara Se termina perdiendo Por el sector derecho Dio último En un hombre De Chaco Forever Por eso El lateral será para Chicago Ya lo hizo rápido Martínez La busca ahora Por el sector derecho Fernández Le termina quedando Altamirano El pase por lo bajo Ahora Para Calegari Calegari jugando Para atrás con Ferrero La pide por lo bajo Rossi Conecta primero Ahora con Vega El envío largo Para el sector derecho Buscando a Fernández Gana de cabeza Perinciolo Le queda Calegari Otra vez por lo bajo Ahora para Vega El giro buscando Martínez Se le va a perder Habrá lateral Si es que hay tiempo Para mí no hay Ya tenemos tiempo cumplido Cuando El árbitro del encuentro Julio Barraza Dice que no hay tiempo Para más Y que al final De estos 45 minutos El día de hoy Más los 90 De la vez pasada Cuando Cela se agarra Con algunos hinchas En la tribuna Chicago Venció 2 a 0 A Chaco Forever Se queda con 3 puntos Importante Importante para el Torito Que se hace fuerte Aguantó 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 la marca Y en el momento justo Sacó El remate Con derecha Con cara interna Para buscar más precisión Y un Chicago Que supo aguantar Esos primeros minutos Con el 2 a 0 Encontró las mejores chances Ahí es donde justificó Este triunfo Había hecho un buen Primer tiempo También Un primer tiempo Chato Y tanto espacio Hoy tuvo más dinámica Sobre todo El primer tiempo De este mini partido Donde Chaco Forever Lo buscó Donde había transiciones rápidas A Forever Le faltó la resolución En esa Última Jugada En ese último toque Donde Obregón No pudo definir Donde Martínez Convivió más de espaldas Al arco que de frente Y Chicago Cuando pudo Cuando se acopló Cuando se cerró A Marfil Al lado de Botali Cubrieron todo el ancho Del campo Presionaron alto Y encontraron Le goce por la derecha Compas El segundo tiempo Casi de más Se jugó al ritmo de Chicago Dos goles arriba Bajó la intensidad Mucho corte táctico En la mitad de la cancha Que los minutos pasen Porque Sabía que el triunfo No se le iba a escurrir Al equipo de Andrés Montenegro Que De local sigue invicto De local ganó Todo lo que jugó La otra cara Para el tonito de Mataderos Es de Vistante Donde ha perdido los dos Chaco Forever Se gole con 1 de 6 En esta insólita gira Que ha hecho por Buenos Aires Empató con Temperley El otro día Hoy pierde Ya perdía 1 a 0 Termina cayendo 2 a 0 Ante Nueva Chicago Y En la parte Del fondo de la tabla Pero con la esperanza De levantar Ante su gente Frente a Brown Dadroé Muy bien